Hola, inquietos, bienvenidos a mi canal que se llama Sandra, soy Isabela, soy Isabela, y hoy día tengo cuatro sorbetes que ustedes pueden comprarlos en costo. Las cáscaras son de verdad. Este es de Ruby Berry Sorbet. Es como una larancapio. Este es de limón, pomegranate limón. También la cáscara es de limón. Pomegranate. El Coconut Sorbet es de verdad Coconut Sorbet. Y es duro también, porque se siente igualito como un coconut. Es bien rico. Este es el Passion Mango Sorbet. Es también de verdad casual. Ok, entonces el Ruby Berry Sorbet se ve así. Se ve como un Passion Fruit. Y esta es la cáscara. Se ve como una larancapio. Es como cuando te comes la cáscara y lo sacas todo y después pones como helado encima. Este es parecido a este, pero es limón. Y también es más light. Es como light pink. Y es limón. Es como también cuando saques el limón y pones esto. Este es el Coconut Sorbet. Y este es el Dusk Shell. Y es light. Este es mi favorito. Porque es Coconut. Y Coconut es mi favorito. Este es el Cancer Mango Sorbet. Este es el Mango Sorbet. Este es el Mango Sorbet. Este es el Mango Sorbet. Es yellow. Y es como un yellow line. Bueno, estos yo también los recomiendo mucho porque son todos muy bien ricos. Y recuerden que es de Costco. Y cuando te comes el coco, esto lo puedes lavarte adentro. Porque tienes que comer esto. Y después la vas de adentro y te queda la cascada. También nosotros vamos a hacer un proyecto con esto. ¡Chao amiguitos! Ponen like, suscríbanse al canal y ponen la campanita. ¡Bye! ¡Bye!